Warrior Junior, te llevas la victoria en esta campal de máscaras, ante King Strong, la tuviste difícil porque se estaba metiendo Ares mucho a la lucha, pero al final te concentraste e hiciste un buen castigo para llevarte la victoria. Sí, así es, creo que ya era tiempo de que la gente viera de qué está hecho Warrior Junior, la verdad fue una lucha muy difícil, no contaba con que Ares iba a quedar al final, lamentablemente se estuvo mete y mete y mete, pero pues gracias a mi profesor Terry, a los consejos, a los consejos de mi padre, a los consejos de mis otros profesores, creo que hoy nos llevamos la victoria. Has demostrado tu calidad y que tienes muchas ganas de triunfar, eres campeón de parejas con tu padre, ahora, ¿esta es tu primera máscara o ya tenías alguna? No, esta es la primera máscara, al igual que mi primer campeonato, creo que vamos bien, a la edad de 18 años creo que he conseguido grandes cosas, vengo con todo y voy por todo. ¿Qué sigue para Warrior Junior, esto que es inmediato, pero algo ya para terminar el año? No, pues creo que hay muchas metas por cumplir, por ahí la otra vez un aficionado me comentaba que por qué no dar la revancha con Carístico por las máscaras, y creo que esto es un mensaje para Carístico, quiero que se dé cuenta que Warrior Junior está creciendo y que su tiempo ya se está acabando, y sobre todo, creo que la Indy Nation había tenido una racha de victoria aquí, y hoy Warrior Junior, el Laguna Power, la acaba de romper. Muchas gracias, felicidades. Gracias a ustedes.